La fórmula de cuerpo, alma y corazón, eres vivo, eres independiente, eres como un ave, vuela, eres como un pez, nada, eres como un remero, remas y remas. Ante la mirada de centenar de personas, hoy por la mañana, llegaron a Cozumel los canoeros que participaron en la representación de la travesía sagrada maya, como tributo a Ixchel, diosa maya de la fertilidad, saliendo del parque turístico Ixcaret en la Riviera Maya, con destino a la isla, siendo el primer punto de llegada y como descanso, la playa Caletita, para posteriormente dirigirse al balneario público Las Casitas, donde se les dio la bienvenida por parte de las autoridades municipales y estatales, para luego efectuar la recreación de la ancestral ceremonia de adoración a la diosa Ixchel. Ante tal evento, algunos participantes expresaron sus emociones. Fue un esfuerzo impresionantemente físico, muy cansado, pero al final estoy muy satisfecha, estoy súper feliz, eso es algo que, bueno, yo siempre me consideré muy débil físicamente, pero ahora que lo he logrado estoy muy contenta y no importa, lo volvería a hacer las veces que fueran necesarias. Bueno, eso es para rendir tributo a la diosa Ixchel, como lo hacían los antiguos mayas, hace muchos miles de años, y bueno, el Parque Ixchel lo retomó hace tres años, esta es la tercera edición, y pues es con el fin de recordar nuestras tradiciones y la cultura maya que abunda en esta tierra. Experiencia, bueno, inigualable e inolvidable. Es muy satisfactorio hacer esta travesía maya. Evidentemente, para retomar nuestra cultura, que desgraciadamente con el tiempo se está viendo medio opaca, hay muy pocos eventos. El chiste y el punto importante es revivir la tradición, revivir la tradición, cueste lo que cueste. En el evento no pudieron faltar las atenciones médicas a algunas participantes. Con imágenes de Julio May, reportó para Canal 10, Jorge Cupul. Gracias por ver el video.